Y ahora vamos a analizar cuál es el sustento legal de los juicios que se están llevando a cabo en las cárceles del Chipote y cuál es el soporte de las pruebas que ha presentado la Fiscalía en su acusación por graves delitos penales contra la soberanía nacional. Conversamos con la doctora María Asunción Moreno, especialista en derecho penal, miembro de la Alianza Cívica ahora en el exilio. Y esto fue lo que nos dijo. María Asunción, estos juicios con acusaciones por delitos penales que se están llevando a cabo en las cárceles del Chipote contra más de 30 detenidos, ¿tienen algún precedente en la historia jurídica de Nicaragua? El hecho de que un prisionero no sea juzgado en una audiencia, en un juzgado, sino en un centro penitenciario, en la cárcel o en un centro de la policía. Realmente esta es la primera vez en mi experiencia profesional, estoy hablando ya de más de 25 años de ejercicio profesional, que yo veo que se celebran audiencias en las prisiones. Efectivamente, esto probablemente se dio en otros periodos, se habla de que ni en la época de Somoza se había celebrado, pero desde que está vigente la nueva legislación, el Código Procesal Penal, que realmente tenía como finalidad constitucionalizar la justicia y dar mayor garantía y transparencia a la administración de justicia, desde el 2002 que fue aprobado el Código Procesal Penal hasta la fecha, no conozco un solo precedente en donde se hayan realizado juicios en las cárceles. ¿Cómo puede la Corte Suprema de Justicia justificar que los jueces estén impartiendo justicia en un centro penitenciario? ¿Afecta esto la autonomía de la Corte Suprema frente a la propia policía? Está más que claro, Carlos Fernando, de que efectivamente en estos casos todos los operadores del sistema de justicia están subordinados a una sola orden de naturaleza política. Recuerda que estamos hablando de procesos políticos, de juicios a políticos, y juicios políticos, que son dos cosas, es decir, se están enjuiciando a líderes políticos en la mayoría de los casos y estamos en procesos de naturaleza política en donde las personas están siendo privadas de libertad simplemente por disentir, por elevar su voz y por realmente pedir libertad y democracia. Y creo que eso lo debemos de tener de fondo para cualquier análisis que queramos hacer en estos procesos. La mayoría de los detenidos están siendo acusados por el presunto delito de conspiración y el delito de menoscabo de la integridad nacional. El artículo 410 del Código Penal tipifica este delito como una especie de conspiración para fraccionar el territorio nacional, dice, para someterlo de manera parcial o total a control extranjero. Pero las pruebas que han presentado la fiscalía, lo que haciendo es una presentación de opiniones, comentarios en redes sociales, comentarios en WhatsApp, ¿se puede tipificar ese crimen en base a las opiniones que se le imputan a los acusados? Tal como tú leíste, el artículo 410 es muy claro al señalar cuál es la conducta típica. Y efectivamente, la conducta típica, lo que está prohibido en nuestro Código Penal, es realizar actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua. Cuando un ciudadano realmente lo que hace es ejercer su libertad de expresión, efectivamente no estamos ante un acto típico que pueda encajar en el artículo 410. Lo que nosotros hemos visto en los escritos de acusación realmente son unas totales inconsistencias, incoherencias, no solo jurídicas, sino inclusive de mínimo sentido, de falta de mínimo sentido común. Cuando ves en las acusaciones la narración de los hechos, que es una de las partes de la acusación, te das cuenta que los hechos narrados ahí no constituyen desde ningún punto de vista actos que vayan dirigidos a fraccionar el territorio nacional o a poner parte o todo el territorio al servicio del dominio de un extranjero. Además, habla de dominio extranjero. Me imagino que efectivamente están pensando en un país, en otro país. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto en el ofrecimiento de las pruebas que están tanto en los escritos de acusación como en los escritos de intercambio de pruebas, te das cuenta que ofrecen una serie de testimonios realmente de agentes policiales. Y la gran parte del ofrecimiento de pruebas también tiene que ver con actos de allanamiento que todos conocemos que esos allanamientos realmente se realizaron en la mayoría de los casos sin órdenes judiciales, por no decir que de forma absoluta en todos los casos, sin una orden judicial. Y entonces lo que encontramos también son actos de convalidación de actos policiales. Entonces, en toda acusación, los hechos deben describir lo que está tipificado en el Código Penal, si es que estamos hablando de una acusación penal. Y lo otro es que las pruebas deben tener coherencia, concurrencia con los hechos que estás imputando. En estos casos, lo que sí está claro es que las pruebas que se ofrecen no tienen nada que ver con los hechos que se narran. Y desde ahí, el juez está obligado, bajo su deber de tutela judicial efectiva, de ejercer el control de legalidad y rechazar este tipo de acusaciones. Porque efectivamente, cuando tú ves toda la lista de testigos que ofrecen, porque mucha carga de estas acusaciones son ofrecimientos de testificales, testificales, de agentes policiales, que al final lo que van a hacer, Carlos Fernando, es repetir y testificar sobre los propios actos policiales que ellos realizaron en el allanamiento o en el levantamiento de las actas. Entonces, ellos van a llegar a decir que estuvieron presentes en el domicilio, que fue allanado y que recogieron esas actas. Entonces, esto no hay consistencia entre los hechos que se están imputando y las pruebas que se están ofreciendo, que evidentemente no hay pruebas que demuestren los hechos que están calificando. Pero aún bajo la ley 1055 y el Código Penal, el que un ciudadano, por ejemplo, denuncie las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Nicaragua, que lo haga en el país, que lo haga en un foro nacional, que lo haga en un medio de comunicación o en un foro en el exterior, o por el otro lado, que diga que el que ha incurrido en ese tipo de violaciones es el responsable de las sanciones o reacciones que ha producido esa conducta de parte de gobiernos extranjeros. ¿Eso puede tipificarse como menoscabo de la integridad territorial o como conspiración? No. A ver, importante también hablar sobre el tema de la conspiración para después hablarte del tema del libre ejercicio de la libertad de expresión que generalmente en la ciudadanía está asociado al ejercicio de la comunicación y del periodismo, pero realmente recuerda que la libertad de expresión es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos y consiste en que nosotros podamos expresar de forma libre nuestras ideas de cualquier naturaleza y más aún cuando se levanta la voz para hacer denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos, que esto no constituye sin duda ningún fraccionamiento a la soberanía o al territorio de Nicaragua. Por eso te digo que los hechos que se narran en las acusaciones no son hechos típicos, no son hechos que constituyan delito y mucho menos las pruebas que se ofrecen. ¿Qué es la conspiración según la tipificación del delito en el Código Penal? A ver, la conspiración es cuando dos o más personas se reúnen para realizar un acto típico, es decir, dos o tres personas, dos o más personas, pueden ser muchas más, se reúnen, planifican realizar la comisión de un delito, cualquier delito. ¿Eso qué quiere decir? Por eso te iba a comentar, nosotros estamos viendo acusaciones en donde se acusa a más de una persona por los delitos de conspiración, provocación y proposición importante, porque además la acusación no solo te dice conspiración, te dice que también hay provocación y también hay proposición para cometer el delito de menoscabo a la integridad nacional. Sin embargo, hay acusaciones también, y eso lo tiene, ya tengo dominio público, en donde se acusa a una sola persona por conspirar contra el menoscabo, contra la integridad nacional. Es decir, desde ahí estás dándote cuenta que la acusación no tiene ni el mínimo fundamento legal, ni la mínima base legal, porque efectivamente para conspirar necesitas como mínimo tener dos personas, y además necesitas demostrar que hubo un plan, porque además es un delito doloso, es un delito intencional, en el que las personas se reúnen para conspirar y para planificar la comisión de un hecho. Y de tal forma que lo que hemos visto en las acusaciones es que, por ejemplo, hay casos concretos como el de Miguel Mendoza, en donde solamente se acusa a Miguel Mendoza por conspirar. Eso es técnicamente, desde el punto de vista jurídico, insostenible, porque nadie conspira consigo mismo, nadie propone, nadie se propone a sí mismo, ni nadie provoca la comisión de un delito consigo mismo. Desde ahí, desde el sentido elemental, del sentido común, te das cuenta que no tiene ninguna base legal este tipo de imputaciones. Si estos juicios no tienen base legal y, como ha señalado, responden al patrón de un juicio político, ¿cómo se deshacen las consecuencias de un juicio político? Mira, yo como profesional del derecho siempre digo que el análisis jurídico penal de todos estos procesos lo que hace es desnudar y poner en evidencia que estamos ante un juicio político que no tiene la mínima base legal y que, por lo tanto, si se resolvieran en el ámbito jurídico, deberían de declararse procesos nulos. Son procesos nulos desde el inicio, desde el momento en que fueron detenidos sin ningún tipo de orden judicial. En adelante este es un proceso que viene en una cadena de nulidades y que, sin duda, hasta este momento, lo que tendría que terminar es con la declaración de unos procesos, de nulidad de estos procesos. Y como los procesos no se han hecho legalmente hablando, también tendrían que tener algún tipo de salida política, pero ¿cuál de salida política? Esta salida política solamente la podés encontrar en la democracia, en una democracia en donde se va a respetar el Estado de Derecho y en donde se declararía nulo estos procesos. De hecho, yo no veo de forma fáctica de que puedan realmente cerrarse estos procesos políticos. Estamos hablando de procesos de persecución política, de criminalización, de la disidencia. Y eso, sin duda, yo como profesional del derecho creo que tiene una salida jurídica que es la políticamente correcta, que es la declaración de nulidad de todos estos procesos. Y divulgando la verdad.